¿Cuál es la convocatoria para mirar cuáles son los parámetros que hemos de seguir? Hola, mi nombre es Lady Lotero y hago parte de la Corporación Coragra. En el día de hoy les voy a dar unos pasos básicos de cómo presentarnos a una convocatoria. El primer paso que desarrollamos es sacar la idea principal. Nos reunimos al equipo de trabajo, hacemos una lluvia de ideas y con esta lluvia de ideas sacamos la idea principal. El segundo paso es realizar una investigación. Lo que buscamos es fuentes primarias y fuentes secundarias, información sobre el tema, para así tener una información mucho más general, un panorama más claro de lo que vamos a desarrollar. Como tercer paso realizamos el brief. En este caso nosotros nos presentamos a un proyecto audiovisual, en el cual consiste dentro del brief mostrar algunos pasos específicos, como son la hipnosis, que es el tratamiento narrativo de lo que vamos a realizar en el proyecto. Una justificación del por qué y para qué vamos a realizar este proyecto audiovisual. Unos objetivos generales y específicos que son los que nos encaminan y nos enfocan a realizar el proyecto audiovisual, en este caso la temática del documental. Una estructura narrativa y un tratamiento audiovisual. Hay unos puntos en específicos que dan mucho más puntaje, como es la inclusión, como es la difusión del contenido, el impacto que vamos a desarrollar dentro del territorio y la estructura narrativa. Estos últimos ítems son los que dan muchos más puntos y son a los que les apuntamos a la hora de escribir nuestro proyecto. Hacemos un cronograma y el presupuesto. El cronograma que consiste en mirar específicamente en qué fechas vamos a grabar, la pre y la pro y la postproducción como tal del documental, y el presupuesto consta de qué recurso financiero necesitamos para realizar este proyecto. Como sexto paso tenemos el bien técnico y el plan de rodaje. Mirar ya en qué espacios vamos a grabar, cuál es la locación que vamos a utilizar, la escena específica que vamos a grabar, qué equipos vamos a utilizar para esa escena, y un tiempo establecido para ella. Como séptimo paso y último es ya adjuntar la documentación tanto legal y administrativa con la propuesta escrita. Bueno, estos fueron los pasos que realizamos desde la Corporación Coragra para presentarnos a una convocatoria. Espero que sean de gran utilidad para ustedes y se animen a presentar todos sus proyectos audiovisuales. Y hasta una próxima oportunidad. Chao.